Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro Otracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, la hora que sea, donde quiera que estén escuchando su podcast favorito. Nada es original, el podcast más pirata de las redes, que esta edición marca el inicio de nuestra versión del podcast de la gira ultracinema. A partir de este capítulo vamos a estar entrevistando a todos los agentes involucrados en la gira ultracinema. La gira ultracinema, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de ella, vamos a explicar qué es. Pero digamos que es el brazo móvil de ultracinema, el brazo, la parte del proyecto del festival que nos va a ayudar a difundir el cine experimental. Pues por todos lados, no es algo nuevo, ya hablaremos un poco de eso. Pero bueno, pues para entrar en materia, primero antes que nada quiero saludar a mi querida compañera que desde ya hace un buen tiempo se incorporó a esta locura. Y ahora bueno, la estamos desmañanando porque... No, no, tampoco están, más bien están, es más tarde allá en Bolivia, ¿verdad Camila? Camila Perales, ¿cómo estás? Bien, aquí son las doce, solamente es una horita más. Ah bueno, tampoco es tan grave, tampoco es tan grave. Pero bueno, pues gracias Camila por acompañarme. Ahora ni el maestro Bundt, ni Carla González, Treviño Garza y García nos van a acompañar porque bueno, pues tienen otras ocupaciones más importantes que estar aquí en el podcast. Y pues ni modo, así es esto, así es esto de las gelatinas. Y bueno, hoy, como decía, es el primer capítulo de los muchos que vamos a dedicar a la Gira Ultracinema, prácticamente de aquí hasta octubre vamos a estar platicando con las personas involucradas. Vamos a darnos un espacio, no un espacio, pues sí, vamos a darle espacio no solo a los directores de trabajos experimentales que ya hemos tenido muchísimos a lo largo del podcast, sino también vamos ahora a incluir a los agentes culturales en las distintas partes en donde el festival va a visitar, bueno, más bien donde la gira va a estar, va a hacer paradas para que nos cuenten, ¿no? Pues cómo ven este asunto de difundir, de exhibir, de programar cine experimental y cómo está la onda en sus distintas regiones. Y pues no podíamos empezar esta serie de entrevistas a los involucrados en la gira, sino es con la directora de la gira Ultracinema, Daniela Garrido. ¿Cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Camila. Mucho gusto. ¿Qué onda, mucha? ¿Cómo estás? Pues aquí... Oye, es que qué lástima que no está el Maestro Bund con sus graciosos y buenos chistes inesperados. Yo sé que es la parte que más extrañas de no estar en el podcast, donde fuimos cruelmente abandonados por ti y por tus ambiciones de dinero nos abandonaste. Abandonaste, pero bueno. No, pues ya ves que el Maestro Bund justo está de Bracer ahorita en Montero. Ah, sí. Entonces lo mandamos a trabajar para que justifique su existencia. Entonces, bueno, saludos, Maestro Bund. Saludos, Maestro Bund. Te extrañamos. Entonces, bueno, pues antes de que nos cuentes todo sobre la gira Ultracinema, querida Daniela, pues quiero yo empezar por contarle a los que nos escuchan. Bueno, pues cómo te conocimos, ¿no? Cómo Ultracinema vio contigo, que fue un asunto muy curioso, porque resulta y sucede que, bueno, como saben, la sede, la Baticueva, la Tuntunlandia está ubicado, que es la sede de Ultracinema, está ubicado en Tepoztlán. Pues resulta que Daniela es Tepoztlán de generaciones, ¿no? Pero no nos conocimos en Tepoztlán, no nos conocimos en Tepoztlán. Nos fuimos a conocer en Jalapa en el 2018, cuando Ultracinema fue a visitar esa ciudad de la mano de, pues, los amigos de Oftálmica, exacto. El buen Pablo Romo, que ahora ya es pieza fundamental de Ultracinema. Nos fuimos extrayendo poco a poco todo el personal de Oftálmica, porque está Nayashel, está Daniela, está Pablo, y bueno, otros tantos que nos dejaron ahí, coqueteamos con algunos. Pero bueno, del fin. Oftálmica, que antes estaba haciendo los transportadores. Sí, que nos estaba ayudando con los colas. Sí, sí, sí. Y bueno, todas formas, tenemos ahora colaboración, vamos a tener colaboraciones con ellos, de las cuales ya hablaremos en su momento. Pero sí, justamente un día, de repente, en una de las primeras funciones allí en... Por supuesto, bueno, ahorita nos va a contar Daniela qué hacía en Oftálmica. Este, porque, pues, lo que hicimos en ese momento, lo que estuvimos haciendo en el festival, un poco para poder atender a esta itinerancia, era juntarnos con algún proyecto local, ¿no? Que ya supiera, que conociera el terreno. En este caso, pues, Pablo y su equipo que organizaban el Festival Oftálmica, pues, conocen, conocen bien Jalapa los espacios. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, en esa estructura, en esa base, pues, ya nosotros nada más llegar y pasar las películas, ¿no? Ellos en realidad se encargaron de todo el proyecto de campo. Y entre ese equipo estaba Daniela. ¿Qué estabas haciendo para Oftálmica en ese momento? Ah, pues, ya ni me acuerdo en qué año, 18, creo. 2018, sí. 2018 fue la gira de Ultracinema allá en Jalapa. Y, pues, yo conocí a Eddie porque, pues, estudiamos en la misma escuela. Y era Eddie casi, casi invitado, así, de nuestras clases de video. Hubiéramos invitado al buen Eddie para cotorrear. Sí, para platicar con él. Saludos, saludos, saludos al buen Eddie. Sí, saludos al Eddie. Y, pues, nada, o sea, en ese entonces yo estaba estudiando la carrera de foto con Naya. Y otros amigos y nosotras teníamos un colectivo que se llama La Raza, La Raza Colectivo, que hacíamos documentales y cositas ahí de video. Entonces, conocimos a Ultracinema, pues, porque era el único festival de cine independiente en México, bueno, perdón, en Jalapa. Y resultó que el 2017 no se hizo. Entonces, fuimos a hablar con el Eddie y así de que, no, nosotros sí queremos que siga, no sé qué, hay que hacerlo, la, la, la. Y, pues, ya lo convencimos a Eddie para que se siguiera haciendo la... ¡Ostálmica! ¡Ostálmica, perdón! Sí, 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 sí. Este, oftálmica y ya, este, hicimos la primera, este, bueno, la primera colaboración que yo tuve con ellos fue en el 2018. Mucho, este, y misteriosamente ellos estaban de, de invitados, ¿no? En Ultracinema. Y ese mismo año, este, pues, llevamos a Ultracinema a Jalapa. O sea, yo la neta sin saber que era cine experimental, sin conocerte a ti, o sea, no hay que ver quién lo topa ese doncito, nadie. Me acuerdo mucho que, me acuerdo mucho que, que este, Eddie nos decía, no, hay un campamento de cine experimental. Y yo, ay, no, ¿cómo crees? Y yo dije, seguro es un hippie ahí cualquiera de esos que siempre van. Y yo dije, no, seguro es así, bien chafa. Pero después, pues, ya, ¿no? Pasó, ni siquiera me enteré de eso, ni siquiera sé si ocurrió. Y ya después resultó que eras tú llegando de, de, de Tepos a, a Jalapa. Y yo dije, ¿qué onda, no? Pues, bueno, ya, ahí te conocí y ahí conocimos, este, pues, la programación. Bueno, al menos yo de Ultracinema, que no tenía ni idea. Y me acuerdo muy bien que esa, en esa ocasión tuvimos varios tallercitos, ¿no? Como de, de, este, grabación en 8 y 16 milímetros, creo, con Bunt y algunos otros talleres ahí. Estuvo bastante chido, las presentaciones, ¿no? Este, todo como muy, sabes, como muy de, de, de familia, como de compitas. Como que yo lo sentía así, ¿no? Así de que no nos interesaban las grandes, este, presentaciones de, así de números, ¿no? Como de, ah, entre más gente va, es mejor porque entonces nuestro festival es más, este, más famoso, ¿no? Nada que ver, o sea, como que dijimos, ¿no? O sea, ahí entendí como la, este, como estas, estas cosas que, este, hacen único también Ultracinema. Porque es como, eh, muy íntimo, ¿no? Yo siento así como, como que las presentaciones son, este, para, 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 para estar bien. Pues, para pasarte la chido y no estar como en grandes, grandes multitudes que luego ni siquiera se ve el cine. Sino nada más es como, ah, miren, estoy en este festival. Y ya, ¿no? Entonces, más bien, ese estuvo, estuvo muy chido. La neta, conocimos, bueno, pues, allá conocí a todos. O sea, conocí a, al maestro Bunt, a, este, a Pablo, a, este. A Pablo Martínez, ahora te dices, ¿no? Sí, sí. Ah, exacto, Pablo Martínez. Ah, sí. No, a Lady ya lo conocía. A Lady ya lo topaba. Y, pues, este, ajá, exacto, a ellos, a Ezequiel, a los Ezequieles. Fueron los amigos de LEC, Elena y Morris. Ajá, Elena y Morris, este, Bruno Varela. O sea, un montón de personajes que, pues, en mi vida, ah, pues, también, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó. La maestra, la maestra. Esta, que es bien linda. Ay, se me olvidó su nombre. ¿Quién tú? Pues, pues, la maestra. Esta, no me acuerdo, ya se me olvidó. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. ¿Cuál maestra tú? Que también fue aquelatado, que ahí estábamos todos. Ah, Itzia. Itzia Fernández, no, qué vergüenza. Y luego, ajá, a ella, ¿no? Que estuvo muy chido, la neta. Como que se hizo una, ahí, una convivencia muy chida en Jalapa. Y, pues, ya de ahí, no sé, ni siquiera me acuerdo en qué momento empezamos a colaborar contigo. Y ya estábamos bien metidos, la maya Shelly y yo contigo ahí. En ultra, ya, oftálmica ahí estaba, pero era como ultracinema esto. Ah, sí, hay que hacer esto, no sé qué. Y ya, no sé, como que al final así sentía que ya era como ultracinema y oftálmica lo mismo. Porque, pues, era Lady 2, Naya, Al Bundt y todos. O sea, éramos los mismos haciendo cosas diferentes en diferentes lugares. Pero estuvo muy chido. Y ya, este, y después fue el Atao en 2019. Ahí en ese no fui, pero fui antes al Belchiló, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ese estuvo muy chido, ese estuvo muy chido porque, este, no sé si lo siguen haciendo, pero. Pues no, por la pandemia lo dejaron de hacer. Pero eso era buena idea esa. Que habría que retomar. Ajá. Eso estaba muy bueno, la verdad. Sí, para los que no sepan, deja de explicarles que era el Belchiló y que para los, es, en este cine comunitario en Gelatá, Oaxaca, que es una comunidad en la sierra de Oaxaca, hacia el norte. Invitaban a distintos personajes, pues, eran investigadores, eran juradores de festivales o gente involucrada con el cine, a que programaran películas. Entonces, era una semana completa de, tú llevabas un par de programas y los compartías. Y, pues, bueno, la cosa era como ver qué distintas cosas se proponían. Por supuesto, al equipo que me tocó hacer con Ezequiel, pues, lo llevamos cine experimental y cine casero. Y, bueno, pues, ahí les compartimos eso. Y está bonito porque como fue como un preámbulo a lo que después sería ultracinema en ese mismo espacio, en Gelatá, que sí, los que lo han podido experimentar, pues, siempre es un espacio que tratamos. Digo, la pandemia ahorita nos ha impedido reunirnos y, pues, difícilmente como tal está estos espacios para conjuntarnos. A lo mejor todos será complejo, pero, bueno, vamos a tratar de que cada espacio en la gira replique un poco ese espíritu que, como decía Daniela, ¿no? El festival tiene de, que nos importa más la convivencia, nos importa más ver las películas en comunidad, nos importa más la reflexión posterior. Si está acompañada de alguna bebida espirituosa en algún espacio tradicional, un mercadito, un puesto de tacos o lo que sea, nos hace mucho más felices que lo que otros festivales persiguen, ¿no? Que las alfombras y los cocteles y, o sea, no, no, esas cosas no las concebimos así como tal. Y creo que tiene mucho ese espíritu el festival de, el de cine radical, ¿no? Allá en Bolivia, Camila, no sé cómo, tú que lo has experimentado, a mí me da esa sensación de que también es entre compas para compas y pura buena vibra, ¿no? Sí, o sea, aquí en Bolivia, tal vez como un matiz, digamos, con respecto a México, es que hasta las películas que tienen más presupuesto llegan a tener algún nivel de producción artesanal o amateur, incluso. Ponte que recién hace unos años están saliendo más películas con mejor sonido, porque siempre era un problema el sonido en las películas aquí. Entonces, incluso se discute mucho si es que realmente existe un cine profesional aquí en Bolivia o un cine que pueda llegar a ser industrial de alguna manera. Y lo que hace radical es, digamos, ser también creo consecuente un poco con esa realidad que vivimos y darle espacio a producciones que no son tan, que no, que no están tanto con ese discurso o es de gente amateur que se ha animado a hacer una peli. O gente que está tratando de hacer propuestas distintas, ¿no? Entonces, se puede ver un poco de todo y algo que me parece bueno también es que con el tiempo están mandando de otras partes del país, porque como La Paz es como la capital política, es como que a veces centralizamos mucho. Entonces, es interesante ver también producciones de otras partes del país, lo que se está haciendo y que tengan más lugar también. Sí, 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 sí. Admiramos mucho ese proyecto de nuestro buen amigo Mauricio, Mauricio Alfredo Bando, y pues nos inspira. Ya hemos platicado con él un par de veces. La verdad que nos inspira mucho su labor. Y pues bueno, ahora sí que estamos en esa misma línea, ¿no? Y justo ahorita que Camila habla de esto de otras partes del país, es que se nos ocurrió desde que empezó la itinerancia, pues tratar de buscar otros espacios, ¿no? Porque bueno, el festival sucedía en ciertas fechas, ya lo dijimos, ¿no? Sucedió en Puebla, sucedió en Jalapa, sucedió en Guelatao. Pero siempre teníamos como esta inquietud de poderlo compartir en otros lugares, en otros espacios donde se pudiera compartir el cine experimental mexicano. Y creamos, cada año se genera una selección especial de cine mexicano, que se llama la Selección de Cine Experimental Mexicano. Perdón, Selección de Cine Experimental Mexicano, que pues ha tenido suerte de recorrer un montón de lugares, ¿no? De espacios en el 2019, incluso como intercambio de programación con el festival de Addis Abeba en Etiopía. Ellos nos mandaron Cine Experimental Etíope, y nosotros les mandamos la Selección de Cine Mexicano Experimental, ¿no? Ese año estuvo buenísimo porque se vio un montón de lugares en San Diego, en Barcelona, en Valparaíso, Chile. Bueno, un montón de lugares, la verdad es que tanto dentro como fuera. Entonces, de ahí como que surgió la idea un poco de, pues, armar una gira, ¿no? Una gira de cine experimental. Y la empezamos a impulsar el año pasado, pero este año, gracias al apoyo que se recibió de Focine, que están sacando unos apoyos para distintas áreas del cine, que ya tuvimos aquí hace un par de capítulos a dos chicas que trabajan en esta área de vinculación regional y comunitaria, que se encargan del apoyo para los archivos, pero bueno, como esos, hay otros apoyos para la formación de públicos, para la creación de cine club, bueno, consolidación, creación de cine clubes, y para la producción, ¿no? Entonces, uno de estos apoyos para la creación de públicos, finalmente dijimos, nosotros tenemos un montón de cine mexicano que compartir, y un montón de... Ya tenemos como un caminito andado, pues, hay que armar un proyecto, ¿no? Y es ahí a donde ya, digamos, tuvimos que reacomodar el organigrama, porque hasta entonces... Digo, desafortunadamente Ultracinema, pues, ha ido sumando y perdiendo esfuerzos de gente que se acerca al proyecto, pues, porque, bueno, a pesar de que todo lo hacemos de manera profesional, y lo que nos importa es que las películas se vean en las mejores condiciones, pues, no hemos conseguido consolidarlo como un proyecto... Es sustentable hasta cierto punto, porque, bueno, no le habíamos pedido... No habíamos necesitado, bueno, siempre necesitamos, pero bueno, lo habíamos hecho con los recursos que se logran conseguir, pero bueno, este apoyo nos permitió como que revalorar ciertos ámbitos. Daniela, pues, ya lo decíamos, ¿no? Empezó ayudándonos con cositas de redes, ella, así como que no queriendo y no, se involucró en el proyecto, un poco más a fuerzas que regalas. No, no es cierto. No, porque la sedujo, la sedujo el cine experimental, la sedujo esta manera distinta de hacer cine. Niégamelo, niégamelo, Daniela. No, no, está bien. No, claro que sí. Siempre digo que voy a hacer mi película y nunca la hago. Pues sí. Algún día, algún día. Y entonces, bueno, pues, Daniela fue creciendo como que dentro de la organización, así como haciéndole, dándole un poco más cada vez responsabilidad. De hecho, decía, ¿no? Al principio, esta idea del podcast surgió de ella, ¿no? Así que vamos, en la pandemia, vamos a hacer un podcast, vamos a empezar. En la pandemia. Pero pues luego igual, sus propias ocupaciones laborales. Sus papás, la verdad es que sus papás le quitaron la beca, entonces le mandaron, la mandaron a trabajar, ahora le disita. Váyase a trabajar, dejen de estar perdiendo el tiempo haciendo podcast. Se me acabó la beca. Entonces, pues, ya tuvo que irse a trabajar, por eso fue que un poco nos abandonó. Digo, pues, tuvo que dar paso. ¡Qué, me corrieron! No mientas, no mientas. Pero bueno, el caso es que, pues, ahora hubo oportunidad de darle, este, pues, esta, esta parte, ¿no?, de organización de la gira. Y, pues, te quiero agradecer a los que en esta alta tribuna, pues, que aceptaras el cargo. Yo sé que no es, no es fácil. Vamos a tener un montón de chamba. Muchas, o sea, el compromiso con, con, con el apoyo es tener cierto número de funciones. Pero, pues, vamos a estar abiertos a todas las posibilidades. De hecho, hemos recibido invitaciones de un montón de lugares, ¿no? Entonces, ¿qué te parece? Pero es que tú también te abusas, abusas. Se te conoce, se te conoce a ti por ser un abusador. Un abusador, no. Un atascado, un atascado del cine experimental. Sí, pues, la verdad es que te tengo que contar, Camila, bueno, ya a los que nos escuchan, en Jalapa sí fueron unos programas mortales. Entonces, casi, había programas doce, doce, dos, cuatro, seis y ocho, y casi todos de dos horas. La verdad sí me, sí me atasqué ahí. Entonces, pero aguantaron, era como una prueba de fuego, porque ahí los, los chicos, los, los oftálmicos aguantaron, y pues ya dije, no, son, son de casta, se crecen el castigo. Entonces, hay que, hay que captar esos talentos. No, sí, pero siempre, siempre. ¿No te gustan las cosas sencillas a ti? No, sí, pero digo, o sea, ya si te abren la puerta, te metes hasta la cocina cósmica, ¿no? Hasta la cocina. Pero bueno, este, pues sí. Entonces, ¿qué te parece que nos platiques un poquito cómo, cómo pensamos esta parte del, de la gira para, para este año, Daniela? Bueno, pues ya se conoce que a Misha, pues, no le gustan las cosas así leves, entonces dijo, ¿por qué no hacemos una gira de, de norte a sur, literalmente, de todo México? ¿Por qué no? Porque si podemos, ¿no? Porque si antes lo hacíamos sin dinero, pues ni modo que no podamos, ¿no? Entonces, se te ocurrió, se te ocurrió hacer toda esta gran labor que se me hace bien chida porque yo, yo siento que es como, este, bueno, en los compas zapatistas le llaman como las acciones dislocadas, ¿no? Como estas, estas acciones que se hacen en diferentes lugares, muchas al mismo tiempo, por un fin en específico, ¿no? Entonces, en este caso, ultracinema es, este, pues, o sea, la gira de ultracinema de este año va a ser como hacer acciones en cada quien en sus espacios, en sus lugares, pero todos así por el cine experimental mexicano que se me hace muy chido porque, este, sí, está bien rara nuestra, no, 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 no. Nuestro calendario que no tiene, que pareciera que no tiene como un orden, pero, pues, este, así es como los, los, los compañeros, los amigos que nos están apoyando en esta ultra gira, ultra gira de ultracinema. Pues, pues, cada quien está haciendo, pues, su labor y se los agradecemos muchísimo, como es que han abrazado el proyecto y lo, lo han pedido, lo han apoyado desde el principio y han dicho, pues, nosotros nos queremos sumar a esta gran gira de ultracinema 2022. Este, este, estoy, no sé cuándo vaya a salir en el aire este programa, pero, bueno, hoy que estamos grabando el, el podcast. Sale, sale al aire el, un día antes de que empiece, el jueves, el jueves 4, exacto. Mañana mismo empezamos y arrancamos la gira ultracinema, la ultra gira ultracinema 2022 con gran apoyo de Focine y, pues, bueno, empezamos con nada más y nada menos que con Nayar Lab Cinema en Tepic, Nayarit, el 5 de agosto, con la selección de Cine Experimental Mexicano 2022. Esa sería nuestra gran apertura. Con ese magno evento vamos a iniciar nuestras actividades. Sí, déjenme contarles que justo esta es la, la selección de cortos mexicanos que estuvieron en la, en la edición, la décima edición, ¿no? Nuestra edición de, de, de aniversario. Como les decía, se, se conforman en este programa y este programa es un poco nuestra punta de lanza para, para la gira. Y, pues, bueno, a nuestros amigos de Tepic se las debíamos porque en el 2020 supuestamente iba a ser el festival allá, pero, bueno, pues, se nos atravesó la pandemia. La pandemia. Y con ellos, pues, bueno, igual los vamos a tener acá de, de invitados para que nos cuenten los planes que tenemos con ellos, que, que, que hay, hay más, hay más. Además de esta función va a haber otras cosas, pero, bueno, sí, abrimos la gira. Ahora empieza su primera parada, es allá en Tepic, como bien decía Daniela. ¿Qué más? Cuéntanos. Llegamos ahorita, pues, les podremos compartir el, 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 el programa de agosto. Quizá para septiembre tendríamos que volver a hacer otra, otro podcast contigo para que nos cuentes. Sí, eso vamos a hacer. Sí, ándale, para que vaya por etapas, porque si les contamos todos los planes, no, no acabamos esta gira. Pero espérense porque viene. Viene con Tokio. Sí, ajá, exacto. Vaya a su ciudad más cercana. Y así no llegó a la de Tepic, se va a otro lado y así. Exacto, exacto. Espera, espera las próximas fechas. Pero, bueno, después de Tepic, el sábado próximo, bueno, ojalá, el 6 de agosto, estaremos en La Caracola, en Campeche, igual. Ah, esta es una gran selección de cine especial por primera vez en la vida. Está brutal esta. Por primera vez, porque usted lo pidió y por los que no lo pidieron también, el cine experimental mexicano para las infancias. ¿Qué estás? A ver, cuéntanos un poco de esto, Micha, porque se me hace muy importante que este año... Sí, pues parte de las condiciones de este apoyo que nos brinda el Focine y que me parece correcto, ¿no? Porque de repente nos concentramos en nuestros nichos, por ejemplo, el cine experimental, el Focine Cinema, pues, de cierta manera está catalogado como un festival de nicho, ¿no? O sea, un festival que exhibe películas solo para un grupo de personas interesadas, aunque nosotros intentamos, o sea, el podcast mismo, ¿no? Surge de esta necesidad de gritarle al mundo que el cine experimental no es para algunos cuantos iniciados, es para todos. Pero bueno, ellos ponen estas restricciones, no es restricciones, se me fue la palabra. Bueno, el caso es que requisito, sí, requisito, que un 10% de las funciones que tú propongas, que tú hagas dentro de tu proyecto de formación de públicos, sea para, en este caso es comunidades indígenas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad o afrodescendientes, como que estas comunidades que a partir de esta, que ya hemos platicado en otros podcasts, en otros capítulos, que a partir, en esta administración están abriendo las posibilidades creativas. De hecho, tienen una beca exclusiva para creaciones de personas afrodescendientes y demás, comunidades indígenas, cineastas indígenas, pues ahora tienen la posibilidad de acceder a un fondo y, digamos, ya no competir contra el resto de los creadores, sino ya un poco más especializado para poderle dar voz también a sus preocupaciones, que finalmente terminan siendo tan, tan válidas como las de cualquiera, cualquiera de nosotros en Citadinos, ¿no? Entonces, este, el caso es que tienen esta, esta, estos requisitos y, pues, está bien, porque nos obliga a pensar, a imaginar, pues, cómo le hacemos, ¿no? Para compartir cine experimental, pues, a los, a los chamacos. Yo, en realidad, ustedes saben, esta, este podcast es pet friendly, pero no es tan, no es tan kit friendly, ¿no? No ha sido tan ultracinema tradicional. Aunque hemos dado talleres en Galatao, dimos un taller para niños. En otros espacios, como el Fuego de Aragón, dimos un taller también para niños de, de, de cine sin cámara, que ahí Jael Jacobo nos, nos, nos acompañó. Entonces, este, pues, empezamos a idear, ¿no? Uno de los planes es justo con Ayashel, que ahorita ya está trabajando, de un par de talleres en Doctoral Mica Niños, justo de, 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 de cómo hacer cine. Entonces, bueno, tenemos un proyecto con ella que ya lo practicaremos, pero hicimos una selección de cortos que nos parecieron interesantes como para volarles la tapa de los sesos a los mocosos, ¿no? A los, a los chamaquillos, este, que los, que los ayuden a, a ver algo distinto. No, no son películas narrativas, no son películas, son películas así que, que se, que se disfrutan. Por el, por el simple hecho de verse. Entonces, armamos esta, esta, esta curaduría muy, muy bonita. Y se las vamos a compartir. Además, tenemos que contarles que este, este lugar, La Caracola en Campeche, es, es un cine itinerante que anda por, por los alrededores de, de Campeche. Pero además es el cine más, más pequeño de México. Le caben solo nueve personas. Además, dentro de ocho días vamos a tener a, a Freddy, que es el, el encargado, que nos va a contar cómo, cómo, cómo estuvo el asunto. Porque se me hace, o sea, me dieron ganas de ir, ¿no? De ir a ver esta, esta función. Desafortunadamente no vamos a poder acompañarlos. Pero, pues imagínense que es un camper, ¿no? Es una, es un, una casa rodante que Freddy y su equipo acondicionaron. Le caben solo nueve butacas. Y ahí, ahí les pasa cine a los chamacos, ¿no? Entonces, de repente van así a comunidades y ahora le pasan los chamacos, ven un ratito y ven para afuera. Y así les da palomita, así va, se antoja un montón. Entonces, bueno, este programita de, de cine experimental mexicano para infancias, pues va a estar, va a estar en, en Campeche y nos estamos súper contentos, súper emocionados de ver. Ya tuvimos, para estas alturas, ya tuvimos también, justo cuando, cuando surgió la, la propuesta, ha habido otros colegas que lo, que la, la cogieron bien y de esta, esta, este programa tuvo, digamos, su estreno, su, en, en una parada que no, no nos va a contar como oficial, pero bueno, también se dio en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, el, el, el pasado martes, déjenme a ver qué día fue el martes pasado, ¿dónde estuvo? ¿Dónde está mi calendario? Maldición, acá. Estamos hoy, ¿qué es? El 16, ¿no? No, no, no hace mucho. 19. El martes 26 de julio. Ah, esta semana. Sí, 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 este, se, 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 se presentó esta selección de cortos allá en Coatzacoalcos con gran éxito. Entonces, nos hace muy felices, estamos esperando con ansias esta, esta fecha. Pero bueno, eh, pronto vamos a tener que hacer una pausa, pero mientras, síguele con, 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 con otra. ¿Con otra fecha? Bueno, y ya después, este, de, de la Caracola en Campeche, el próximo sábado sería, eh, en el Cine Morelos allá en Cuernavaca, igual con la selección de cine experimental mexicano. El Cine Morelos está bien bonito. Por cierto, tiene años que no voy. Pero, por eso, es muy bello, vaya. Sí, no, de, de tradición del Cine Morelos y pues también, no, o sea, Ultracinema finalmente decía su, tiene su base por acá en Tepos. Entonces, pues bueno, no podíamos no tener, este, un espacio por acá. Digo, eventualmente hará, hará su parada la gira en el propio Tepoztlán. Y tenemos planes de, de, no se los adelanto aún, pero en el Cine Morelos van a suceder cosas bien, bien interesantes. ¿Qué más? Tú, tú, este, Camila, Camila, yo sé que, este, de repente te sonará que estamos hablando en chino, pero tú siéntete libre de, de interrumpirnos y preguntar lo que sea que se te ocurra preguntar en este momento. Este, pero bueno, está bien. Ay, lo que viene, lo que viene está fantástico. No sé si hacemos una pausa para podernos explayar con toda calma porque lo que viene. ¿Cuánto falta? Nos queda acá. Acá esta tecnología macabra. Ah, ya, menos de un minuto. Sí, vamos a hacer una pausa. No, pues ya, ajá. Y regresamos después de este corte para seguir platicando con Daniela Garrido de la Gira Ultracinema en compañía de Camila Perales. No tardamos. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. Y bueno, regresamos del corte de este anuncio que no se olviden de darle like a este capítulo del podcast y a todos los capítulos. Regresamos a partir de hoy también a Spotify por petición popular. Estuvimos probando en Mixcloud, pero nadie nos visitaba por allá. Entonces, bueno, ya lo dejamos así. Tenemos nuestra página que se llama nadesoriginal.ultracinema.x10.mx que ahí es donde también pueden ustedes compartir el podcast, escucharlo en YouTube y bueno, también darnos like ahí para que en algún momento nos podamos hacer ricos monetizando el contenido del canal. Pero bueno, todavía nos faltan como 50 mil horas de visionado, pero ahí vamos. En unos 10 años ya podremos monetizar ese canalillo. Sacarle un poco de dinero al capitalismo salvaje de Google que cada vez está peor. Pero este podcast en 10, 20 años va a ser obligatorio en las universidades. Seguro, seguro. Como historia del cine experimental, vas a ver. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero bueno, antes de irnos al corte decíamos que lo que viene en el calendario para la Gira Ultracinema a continuación está súper emocionante. A ver, cuéntanos. Pues después de esta fecha, el domingo 14 de agosto, pues nos volamos la barda y nos vamos hasta Barcelona al cine Malda con el desierto de Simón que es pues la compilación de estos cortitos, ¿no? Sí, ya tuvimos aquí algunos de los creadores. Fue una, ya lo platicamos en capítulos anteriores, una compilación de cortos en, digamos, donde se retomó la película Simón del desierto de Buñuel y creo esta pieza que ha causado interés en otras latitudes. De hecho, los organizadores de la muestra de cine mexicano contemporáneo de Barcelona con los que hemos colaborado desde el 2018 que gracias a ellos el cine experimental se ha visto por aquellas latitudes. El cine experimental mexicano se ha visto por aquellas latitudes. Pues nos la pidieron, nos dijeron queremos programarla por acá y queremos que esta película que ustedes hicieron se vea porque sentimos que puede causar mucho interés. Entonces sí, va a estar en Barcelona el desierto de Simón. Y luego, bueno, ya ahí ahí sí te tienes que explayar, Daniela, porque la siguiente parada de la gira es una cosa que se te ocurrió a ti y que vas a ejecutar allá donde estás ahorita en Oaxaca. Bueno, este va a ser un experimento, un experimento experimental de cine experimental de la otra gira. Que bueno, va a ser este, voy a hacer una presentación de permanencia voluntaria en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo aquí en Oaxaca donde vamos a proyectar dos películas una de ellas se llama Ocho Canciones en Náhuatl y la otra, las cámaras que nos vigilan y van a estar en un interminable loop durante todo un día miércoles 17 de agosto que este, pues para de permanencia voluntaria, ¿no? La gente va a poder entrar ahí, este, quedarse, observar, ¿no? Ver las pelis y bueno, en cualquier momento puede entrar y salir la gente y este, pues bueno, vamos a ver qué tal nos funciona para también como ir probando este tipo de de proyecciones así en otros espacios y este va a ser como el piloto para ver si funciona o no, cómo nos va. Sí, 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 este par de películas mexicanas son fantásticas, la Ocho Cantos en Náhuatl es una es una película que estuvo el año pasado selección oficial y este, ocho canciones, perdón, ocho canciones en Náhuatl la hubiéramos podido incluir en la selección de cine experimental mexicano pero pues dura cincuenta y tantos minutos entonces era un poco complejo para efectos de 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 la programación incluirla entonces ahora bueno vamos a empezar a compartirla en diferentes espacios ya está, de hecho ya está programada para para otros lugares pero bueno, mientras mientras tanto este vamos a hacer este experimento junto con la las cámaras que nos vigilan que es otra película que fue selección oficial de Ultracinema en el 2020 de Nicolás Vax que también está súper súper bonita las dos tienen características que no son por supuesto no son narrativas no son son altamente apreciables y que creemos que en esta en esta fórmula en esta modalidad que se le ocurrió a Daniela pues pueden funcionar mucho ¿no? porque de repente hay espacios como estos que se nos se nos ofrecen pero que pues no funcionan como tal como una sala ¿no? de alguna manera darles oportunidad a que en este modo galería también se se puedan pues apreciar de manera distinta ¿no? hacemos una especie de diría Marcel Duchamp Retro Objet Troubet lo encontramos y lo reponemos en otro lugar a ver qué pasa no sé una loquera ahí que bueno a ver qué tal nos va lo que dijo mi compañero ¿cómo ves Camila? emocionante igual va a haber una función aquí en La Paz ¿no? en Bolivia sí ya platicaremos de eso en su momento pero por supuesto nombramos a Camila la embajadora potenciaria de Ultracinema en La Paz Bolivia y estamos trabajando con ella para que haya porque justo eso igual puedes platicarnos un poquito de lo que hay hasta ahorita en ese sentido ¿cómo se llama? de las funciones que están planeadas para suceder en otros países ¿no? que eso ha sido súper bonito también paradas de la gira en otras ciudades y se siguen sumando ¿no? finalmente estamos abiertos a a que donde quiera que sea que inviten a la gira pues platicar las posibilidades pero hasta ahorita tenemos ya algunas algunas cosillas de las cuales nos vas a platicar Daniela sí pues bueno como lo decía Mincha y también Camila pues este no nada más nos quedamos en territorio mexicano ya ven que el Mincha pues le gusta le gusta aumentarlo ¿no? si es difícil de por sí más difícil así así es así es y entonces bueno ya aparte de que ya les dijimos que vamos a estar en Barcelona bueno estamos bueno de forma así como este ¿cómo se dice? este ¿cómo se dice esto? simbólica ¿no? de forma simbólica porque no vamos a ir evidentemente pero este pero bueno vamos a estar allá en Barcelona en Montreal ¿no? con el maestro Bunt de la mano del maestro Bunt por supuesto más le vale y bueno vamos a estar en Asunción Paraguay ¿es Paraguay eso? Paraguay en La Paz Bolímbia seguramente con Camila en Toro Colombia y Barcelona España bueno Barcelona ya nos habíamos dicho y así es como nos vamos a otros territorios a otras latitudes a otras geografías sí pues esta esta parte afortunadamente también hemos recibido invitaciones de de espacios en estos lugares y apaga tu teléfono caramba no te digo pero bueno ya pues ya les iremos dando por menores yo creo que sí estaría bueno hacer un programa a principios de septiembre para que nos platiques Daniela de 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 todo esto de las que vienen porque este nada más es de agosto espéranse tantito de lo que viene y nos faltaba una función ¿no? en agosto ah sí ya para terminar en agosto el 26 al menos programado hasta el día de hoy porque bueno puede ser que este calendario se sumen más más fechas hasta ahora la última función de agosto sería el 25 de agosto en el faro Azcapotzalco en la ciudad de México igual con esta gran selección de cine experimental mexicano para las infancias entonces si usted tiene chamacos y chamacas pues llévenlos por allá para que vean un poco de otro tipo de cines si estos espacios los faros son unos espacios culturales que el gobierno de la ciudad de México pues creó a lo largo de los años pues ya tiene ya tiene rato que tiene este programa y en algunos casos son cines antiguos recuperados ¿no? o espacios teatros espacios culturales que estuvieron abandonados por ejemplo el faro de oriente era una fábrica entonces recuperaron el espacio lo recondicionaron y ahora ese fue el primer faro en al oriente de la ciudad de México yo participé algún tiempo dando talleres de 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 entonces pues si están muy cercanos a la la gente son espacios gratuitos donde la gente puede ir a a ver películas hacer talleres en fin entonces bueno vamos a estar ahí en el en el en el faro escapotzalco y y si y pues bueno esto es solo una parte ¿no? de lo de los planes que se tienen para la gira que eventualmente se se irán eh conjuntando con los planes que tenemos para para ultracinema ya en su momento platicaremos pero bueno por lo pronto esta esta sesión espero que le sirva a la gente pues para animarse como dice Daniela si si están cerca de alguno de estos sitios pues no pierden la oportunidad ahora más que nunca vamos a tener la posibilidad de compartir el cine experimental en muchos lugares con muchos públicos entonces creo que eso puede ser un un gran eh espérame déjenme que están aquí construyendo mejor me callo ya síganle síganle ustedes pues no pues sí o sea la invitación está abierta y sigue abierta para todos los que nos están escuchando si usted conoce un espacio de confianza su cine club de la esquina o un espacio cultural en el que se pueda proyectar cine experimental eh aún se puede sumar a esta gran ultra ultra gira de ultra cinema 2022 y hacer una programación en su ciudad también está esa esa posibilidad de sumarse a esta gira que que es de norte a sur de toda la república mexicana pero que también es internacional ¿no? en otras latitudes pues sí acá se pusieron alegres a serruchar o no sé qué están haciendo pero bueno en fin esperamos que no se no se meta mucho y y pues bueno eh todo esto tiene un objetivo ¿no? este Daniela toda esta esta gira el proyecto que se metió el focine pues tiene tiene un objetivo que pues que no es otra cosa que abrirle las puertas al al cine experimental en otros espacios como ya decíamos que no necesariamente tienen oportunidad de programar este tipo de de creaciones y y pues insistimos en en que el podcast el la 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 sala virtual show eh los eventos que que hacemos que pues prácticamente todos son gratuitos algunos talleres sí tenemos que cobrar pero básicamente los conversatorios casi todos los eventos que hacemos el día del cine casero el día del VHS el día del patrimonio todos los eventos que que a los que nos vamos invitamos y armamos cosas alrededor tienen el objetivo de acercar a la a la gente con la creación experimental en sus múltiples vertientes no no necesariamente el cine experimental está insisto no está cerrado a un grupúsculo de personajes aunque así pareciera que es aunque así de repente incluso hay que decirlo hay colegas que sienten que el cine experimental debería ser así no y otras propuestas en México y en el mundo pues piensan que debe sí debe ser como más cerrado más de élite más nosotros al contrario sentimos que como dice Kirby Ferguson acerca de la reapropiación es el arte del pueblo cualquiera puede hacerla nosotros pensamos que el cine experimental está ahí lo lo vemos lo consumimos a veces incluso inconscientemente y es una forma no me gusta la palabra democrática pero sí es una forma de que prácticamente cualquiera se puede acceder a la creación audiovisual y nosotros pues nos encanta esta labor de ser como vínculos para que la gente conozca se acerque se nutra para que le vuele la cabeza lo que vean ya sea para bien o para mal pero que de alguna manera no es un cine que no te deja en blanco no cuántas veces no hemos visto películas en Netflix en nuestras plataformas que ya te la hace como papitas ahorita te la comes y ya ni la ves no no la pones ahí porque suene incluso la pones como acompañamiento musical no porque sabes que no te vas o te puedes parar tranquilamente a hacerte güey a atender asuntos y regresas y no te perdiste de nada trascendental no este y sin embargo acá la idea es a veces hay películas que las tienes que volver a ver como ah caray que pasó aquí no entendí no este te retan te retan el cine experimental te reta y pues creo que nos hace falta de repente algo que nos saque de nuestros de nuestra comodidad de nuestro privilegio de nuestro de nuestros cimientos porque de otra forma no 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 crecemos y en el camino así como así como lo hicimos contigo Daniela no descubrimos tu talento y lo hemos ido sumando así como descubrimos a Camila también la sumamos esto esta itinerancia del festival que ahora se ve reflejada en la en la gira pues nos ayuda a descubrir el talento no como como le hemos platicado a la gente con la que hemos platicado le hemos dicho a la gente con la que hemos platicado sobre posibilidades de colaborar con con la gira nunca sabemos de dónde pueda salir el siguiente gran cine experimental no porque pues pueden ser por esos chamacos les pones estas películas que son distintas a lo que han visto antes y entonces empiezan a cuestionar cómo lo habrán hecho y a lo mejor yo puedo hacer algo igual porque esas mismas cosas nos pasaron a nosotros seguramente Camila ya nos ha contado sus historias cómo empezó a ver películas y dijo yo quiero hacer las mismas las mías igual o sea la gente a través de ver cine este cine en particular creo que puede despertar la imaginación y pues bueno para ir cerrando ya y no entretener más a la audiencia que más bien se pongan listos ya para salir a buscar su parada de la gira ultracinema más cercana vamos a ir cerrando este bonito capítulo del podcast no sin antes tener una reflexión sesuda de la directora de la gira una invitación no pues invítanos invítanos a la gira ah esto es para el comercial no 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 todavía seguimos en el podcast no te digo no lo que pasa es que no está el maestro que se avienta sus reflexiones se sudan ya lo tengo como grabado en la cabeza entonces cuando vamos a cerrar el podcast digo el maestro su reflexión se suda no 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 invítanos a la no pues están cordialmente invitadas invitados invitades todas todas toda es este a este magno evento 2022 de la gira ultracinema con el gran apoyo del focine corran a su ciudad más cercana y síganos en nuestras redes sociales para ver toda la programación que si nada más en este capítulo nos traemos una hora en platicarles lo que viene de agosto esta gira van a ver hasta hasta cuando termina este noviembre noviembre acabamos sí vienen grandes meses del cine experimental en méxico y en otras latitudes así que corran vean nuestra programación y no se pierdan el cine experimental mexicano 2022 en la gira de ultracinema buenísimo buenísimo pues ahí está la invitación para que estén pendientes ya decía Daniela si si no encuentran una parada de la gira ultracinema cerca de su ciudad pues échenos un grito pídala pídala exacto pídala pídala a su centro cultural más cercano pídala a su festival de cine experimental más cercano a quien sea contáctenos directamente y veremos que podemos hacer y súmese exacto súmese a la gira ultracinema nada nos hará más felices que compartir el cine experimental con ustedes Camila Perales desde La Paz Bolivia no pues anímense también a proyectar por ejemplo aquí estamos coordinando para armar algo no va a ser en un cine por ejemplo pero sí en una pizzería que tiene una salita muy bonita hay mucha buena onda y también muchas ganas de compartir en este espacio así que es posible es posible y también hay gente muy buena que también está dispuesta a dar su espacio para proyectar entonces anímense también para hacer sus funciones en donde viven sí que esa es una de las cosas que ha caracterizado a ultracinema desde el principio si bien las salas de cine como tal son espacios en donde estamos acostumbrados a que sucedan las funciones nunca hemos estado digamos nunca ha sido como requisito que suceda exclusivamente ahí digo finalmente el cine se puede apreciar donde quiera que haya una pantalla hay un proyector de hecho la clausura de la edición de Puebla por ejemplo fue en una pulquería un evento maravilloso ahí estábamos todos aglutinados todavía no se inventaba el COVID entonces estábamos ahí codo a codo cachete con cachete en un lugar muy chiquitito y ahí tuvimos funciones en una fuente de sodas ahí vendían malteadas y estaba la salita entonces está maravilloso y de hecho también en Jalapa tuvimos en una pulquería no tan chiquita como la de Puebla pero también hubo funciones ahí hubo funciones en la galería de arte contemporáneo que es una sala muy bien puesta con todo lo que se necesita y hubo funciones en la calle o sea la verdad es que hemos estado en espacios en todo tipo de espacios entonces por eso tampoco se reprimen si ustedes tienen su cineclub al aire libre y proyectan o hagan una proyección ahí en su calle si en su calle y hagan una proyección ahí que esa es una de las cosas que esa es una de las cosas que hemos platicado con Antonio Arango y con el equipo curatorial Pablo y Alegra que hacen por ejemplo en el festival de Addis Abeba en Etiopía proyectan debajo de los puentes agarran su agarran su proyector y se plantan en la calle en lugares donde hay una pared y ahí hacen el festival o sea estaría fantástico que nos nos dijeran no pues saben que lo voy a proyectar en la esquina de mi casa y listo ¿no? buenísimo pues pues ya está ahí la invitación con esto es el banderazo de salida para la gira ultracinema 2022 esperemos que sea la no es la primera pero sí la primera cortesía del Focine que sea la primera de muchas que se sigan poniendo la del Puebla bonito y bueno pues nada lo dejamos acá muchísimas gracias Camila Perales por te robamos hoy que tienes una función especial platícanos un poquito digo nos puedes invitar igual ya para cuando salga el podcast ya pasó pero bueno platícanos qué onda con tu función de hoy qué ganas de estar por allá bueno estoy haciendo una función pero más de cortos ya de cineastas clásicos podría decirse experimentales y es una selección de cortos espectrales y después vamos a tener una fiesta porque tenemos un colectivo aquí que se llama el cártel del pecado que son DJs y nos gusta mezclar el arte con la música neoperreo y todo eso ¿no? entonces nos gusta armar o sea que la fiesta tenga otras actividades más y que no solamente sea una fiesta más ¿no? entonces eso eso estamos haciendo hoy en La Paz buenísimo pues ya para cuando haya salido el podcast insisto ya no ya habrá pasado pero esperamos que haya neoperreo ahora que haya ultracinema la gira ultracinema visite visite la paz ¿no? también queremos neoperreo ya nos contarás bueno pues esto fue un capítulo más de Nada es Original el podcast más pirata de las redes que en esta ocasión se convierte en el podcast de la gira ultracinema edición especial y pues como les decimos vamos a estar hablando de las actividades relacionadas con la gira de aquí hasta que se acabe entonces bueno pues esperemos la vida el mundo porque al paso que vamos a este mundo nos lo vamos con los incendios que están habiendo en Europa y en Estados Unidos este mundo se va a acabar pero sí de volada pero bueno malditos humanos en fin pero mientras estemos aquí seguiremos pues sí no nos queda más que ver cine experimental para paliar nuestras penas entonces nos escuchamos en el siguiente y por favor acudan a su parada de la gira ultracinema más cercana para ver el maravilloso cine experimental que se hace de este lado del charco adiós muchas gracias adiós 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 nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art film 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 ¡Gracias!